Si sientes el peso del mundo en los hombros y la gravedad te aparta del bien No olvides que es cuando es más difícil, cuando te elevas y puedes crecer Al salir de la oscuridad al fin entenderás que la mano de tu creador, su guía te dará Tú eres un diamante, con luz no tienes precio, tú tienes gran valor, se ve el brillo en tu interior Te sientes presionado, más eso te da fuerza, viniste al mundo a brillar, si, un diamante Déjalo entrar, que molde tu vida, te ayudará a ser mucho mejor Él te da forma y también te refina, podrás dar su luz y cumplir tu misión Tú eres un diamante, con luz no tienes precio, tú tienes gran valor, se ve el brillo en tu interior Te sientes presionado, más eso te da fuerza, viniste al mundo a brillar, si, un diamante Oh, 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 oh Andar, luz dar, luz dar Tú eres un diamante, con luz no tienes precio Tú tienes gran valor, soy el brillo en tu interior Te sientes presionado, más eso te da fuerza Viniste al mundo a brillar, sí Un diamante, sí, un diamante